Puebla, en la hora nacional. Viaja a través de los sentidos. Déjate envolver con la magia de la imaginación. Respira a través de los sentidos. Puebla, en la hora nacional. Identidad, orgullo de las tradiciones y de la historia que envuelve a los poblanos. Puebla, en la hora nacional. Último domingo del mes de mayo, y esto es Puebla, en la hora nacional. Muy buenas noches tengan todos ustedes, hoy 29 del mes de mayo, y como cada domingo les deseamos tenga a usted una feliz noche. Y lo invitamos para que nos acompañe en esta media hora que le hemos preparado para usted. Mi nombre es Samantha Graley y me acompaña Alejandro Rock. ¿Qué tal todos? Muy buenas noches. Oye Sam, tengo una pregunta. ¿Alguna vez te ha dolido algo? Sí. Seguramente muchas personas ya han hecho suyo algún dolor muscular. Pues esta noche le haré una entrevista a David Hildenbrandt, un quirofísico especializado en estos temas. En Puebla, en la hora nacional, nos gusta darles consejos sobre salud, y esta noche está con nosotros el quirofísico David Hildenbrandt. Él es rehabilitador corporal. ¿Cómo estás, David? Bienvenido a Puebla, en la hora nacional. Hola, buenas noches. David, platíquenos a qué te dedicas y cuál es la especialidad de cuerpo sano. Bueno, a lo que me dedico, mis estudios es quirofísico. Esa terminología apenas se está dando a conocer en México. Somos las personas que estudiamos lo que es toda la anatomía del cuerpo, la funcionalidad en cuestión mecánica, qué relación hay entre huesos, músculos, ligamentos, tendones y articulaciones. ¿Y cuál es la especialidad de cuerpo sano? Bueno, cuerpo sano se dedica a atender todas las dolencias corporales de nuestros pacientes, ¿no? Hay unas clínicas que están más destinadas a medicina deportiva. Hay otras clínicas que se dedican a gente con discapacidades. Nosotros atendemos puramente gente que trae dolores por sus mecanismos corporales, como se llama. ¿Qué te parece, David, si nos platicas alguna buena experiencia que hayas tenido en la clínica cuerpo sano? La mejor experiencia que me ha dejado cuerpo sano, a mí en lo personal, es el poder ayudar a la gente y ver cómo llegan realmente con un sufrimiento, con cara de sufrimiento, la falta de movilidad, ¿no? No se pueden mover, el dolor se los impide, ves que su calidad de vida es baja. Entonces, conforme van a las terapias y conforme empiezas a ver que la gente empieza a hacer cosas que antes no podía, y que la gente hasta su gesticulación cambia, cambia su carácter, te platica con mucho orgullo y con mucha emoción que ya puede hacer esto, que ya puede hacer lo otro, que ya durmió una noche sin dolor, el ayudar y el ver a la gente que realmente vive sin dolor o les podemos ayudar a mejorar su calidad de vida. Y ahora, si nos platicaras en un caso más específico, ¿qué nos podrías decir, qué situación dirías que te asombró más de dedicarte en estas terapias? Bueno, hablando de algún paciente en específico, tenemos un caso, bueno, tuvimos un caso que está documentado en nuestra página de Facebook, en la página de Cuerpo Sano. Ahí tenemos varios videos de casos de éxito y el primero que tuvimos de caso de éxito de mucho orgullo fue un señor que se llama Delfino, que él se dedicó toda la vida a tomar lecturas de los medidores de Comisión Federal de Electricidad. Entonces, pues obviamente tenían las rodillas muy desgastadas porque no usaba el calzado correcto, tenía sobrepeso, etcétera, etcétera. Entonces, todas las condiciones eran las óptimas para tener dañadas las rodillas, cosa que se llama artrosis. Él llevaba cuatro años en cama, en su casa, debido a los fuertes dolores. Todo empezó con la falta de movilidad porque el dolor se lo impedía. Eso le dio pasividad, entonces la pasaba más tiempo sentado en su casa que caminando. Eso le causó una depresión y esa depresión le llevó a tener problemas familiares y todo a raíz del dolor de rodillas tan fuerte que tenía. Por coincidencia, una vez nos encontramos en la calle, llevaba yo la publicidad que tengo de unas lonas y se acercó a mí y me dijo, oiga, en verdad, ¿me podría usted ayudar? Y gracias a Dios, después de tres meses de estar yendo a terapias, después de atenderlo, terminamos jugando básquetbol porque su pasión era el básquetbol y todas las terapias, nada más me hablaba de básquetbol, nunca había conocido a una persona tan apasionada sobre algo. Quedó al 100% y él mismo decía, de haber sabido que en tres semanas hubiera yo podido quedar bien o mejor, pues lo hubiera yo hecho hace cuatro años y no me hubiera esperado yo tanto tiempo. ¿Pero qué es lo que hacen en clínica Cuerpo Sano sobre esta rehabilitación corporal? ¿Son masajes? ¿Son medicinas? No, nosotros lo que damos es una terapia de recuperación, una terapia de rehabilitación corporal. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vemos si tienes alguna dolencia, ¿por qué? Por algún traumatismo, quiere decir algún golpe, o tienes una malformación, o simplemente has caminado mal toda tu vida sin plantillas que las debiste haber usado, entonces las rodillas se malformaron, o tienes una curvatura en la columna, tienes una escoliosis lumbar, se llama. Todo eso provoca dolor. Entonces lo que nosotros hacemos es eliminar el dolor y ver cómo corregimos ese problema. O simplemente tienes contracturas musculares tan fuertes que ya te duele el cuello, ya te duele, tienes dolores de cabeza. Para eso estudiamos, para conocer las patologías y ver de qué manera poder resolver ese tipo de dolores. Oye, David, ¿tienes algún mensaje que quisieras dejar en claro a toda nuestra audiencia? Pues sí, uno de los mensajes que me gustaría dejar es que las personas aprenden muy rápido, se conforman muy rápido a vivir con dolor. Aquí en la cultura lo que me ha enseñado es que la gente prefiere vivir con el dolor a sacrificar un poco de su dinero, de su tiempo, para vivir con mejor calidad de vida. Que la gente no aprenda a vivir con el dolor porque prácticamente es sufrir. ¿En dónde están ubicados? Y también compártenos de una vez tus redes sociales para que podamos informarnos un poco más. Sí, con mucho gusto. Mira, la clínica está en Atlixco, Puebla. La dirección es Paseo Bugambilias, 2902, en la colonia Valdecristo. Es 244, después 44, 56, 758. O me pueden marcar directamente a mi celular, que es con la de aquí en Puebla, 2225-057532. Muchas gracias, David Hildebrandt, por venirnos a platicar sobre la rehabilitación corporal, en específico de la clínica Cuerpo Sano. Muchas gracias a ustedes y espero verlos pronto. Estás escuchando Puebla en la hora nacional.